Hay tres exámenes que usted se puede hacer, usted, usted, sin necesidad del médico, se puede hacer en el laboratorio. Y le van a decir su salud metabólica. Y si ya está camino a diabetes, hipertensión o hígado graso, colesterol alto, oxígeno vascular o infarto cardíaco, se lo puede hacer usted. Pero el tratamiento tiene que hacer el médico. Y espero que no es un tratamiento de camine una hora, coma todo pero poquito. Ya no se puede hoy comer moderadamente con todos los venenos que existen en la industria alimenticia. Ya no se puede hacer eso. Ni que tampoco el médico con el tratamiento después que usted se hizo los tres exámenes que le voy a indicar, le dé pastillas. Sí, esto tiene que ver con hábitos, no con pastillas. Las pastillas lo que hacen es solo tratar las consecuencias, pero no el meollo, la causa. Por eso usted anda, cada vez que llega le sube, la sube, le sube la medicación y está cansada de ser casi una farmacia, hombre. Entonces, vamos a ver cuáles son esos tres exámenes. En este bloque y en el siguiente. A este le dimos mucha importancia porque este examen se denomina insulina en ayunas. La insulina en ayunas me dice cómo debe estar usted. Si la insulina, yo le mido a usted en ayunas y no ha comido nada, la insulina por ende debe estar baja, hombre. Es decir, la insulina lo que hace es el dedito que topa la puerta del ascensor, se abre la puerta y la glucosa entra. Ya está adentro. Si usted no ha comido nada, si no hay nadie a la entrada de la puerta del ascensor, ¿para qué va a necesitar insulina, hombre, si no hace falta meter nada de ningún tipo de alimento hacia la célula? ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos acá. Pero, si de repente yo le mido la insulina en ayunas y su insulina normal debería estar entre 5 a 8, otros dicen de 5 a 10 y está en 25, ya me está diciendo que existe un problema serio y que lo que hace es ver cómo está su salud metabólica. Esta insulina puede estar alta inclusive antes de que suban los triglicéridos, ya puede tener algo de hígado graso, pero todavía la glucosa está normal, entre comillas, pero porque el páncreas está sacándose el aire. Ahora, ¿qué es lo que mide esto? Cuando usted se hace un examen de insulina y está alta, le está diciendo se va a ser diabética ya mismo y tiene resistencia a la insulina porque no me están dejando meter, entonces tengo que traer más gente para tumbar la puerta y lograr meter la glucosa. Y no solo la glucosa, las proteínas y la grasa. Ese estudio que usted ve ahí es de la carga de insulina que sale cuando usted se come las carnecitas sanadoras y cuando usted se come las grasitas sanadoras. Entonces, no es que solo los carbohidratos, también la insulina sale y se produce en gran cantidad cuando usted come carnes. Ahora bien, hagamos el ejemplo. Vamos a ver. A ver, aquí estamos. ¿Cómo se estudia la nutrición hoy? Aquí tenemos, miren este ensambrio, miren estas plantitas, qué bonitas están. Y tienen alimentos. Lo que hacen es estudiar cómo están esas plantas, cómo absorben, cómo les abonan, cómo aprovechan del suelo para que los nutrientes que van a dar esas plantas sean lo más beneficioso. Primera parte. La segunda parte que se estudia es, desde que están esos nutrientes ahí, miren cómo vienen por carro, pasan por un proceso de refinamiento. Aquí le sacaron, le metieron químicos, le sacaron nutrientes y miren, y llegan a mi mano en una funda. Ese es el otro estudio. Mientras el alimento llegó hasta su boca, qué proceso tuvo, qué le sacaron y qué le colocaron. Y luego voy a dar este alimento, le voy a dar este alimento a la persona que está al lado mío y cómo ahora le afecta metabólicamente. Miren, hígado graso, subió de peso, miren está lleno de azúcar, si aparece blanco, si está lleno de azúcar y la glucosa está subiendo. Por ejemplo, borremos todo. La insulina valora cómo estos alimentos procesados le afectan a usted metabólicamente y si está alta, cuidado. La insulina debería estar entre 5 y 8, 5 y 10. 25 o 30 quiere decir que no fue genético, está comiendo mal. ¿Sí estamos claros? Y la causa principal es atacar esto, no que le den pastillas, hombre. Y su ilusión americana de diabetes en las nuevas guías de este año enfatiza mucho la educación en nutrición. ¿Qué quiere decir esto de la insulina que debe estar entre 5 y 8 o en 5 y 10? A ver, claro, vamos. Primero, cuando ustedes comen normalmente, lo que hace el páncreas es, ya está aquí la glucosa, de los carbohidratos, de la avena, del arroz integral, de las frutas. El azúcar de las frutas, lo que hace es que viene la insulina, toca una puerta, viene la insulina, toca la puerta y lo que hace es bien interesante. Se abre la puerta y la glucosa para adentro. Se abre la puerta y la glucosa para adentro. Hasta ahí todo bien. Bien, cuando la insulina comienza a subir, esta es la cantidad de insulina que debe normalmente tener. Pero cuando usted comió, moderadamente, todo pero poquito, un montón de venenos que existe ahora en los supermercados, llenos de la bendita azúcar y de grasas trans, y de animales que vienen de fábrica recontra procesados, más que los animales de campo, pasa esto, se comienza a llenar su hígado de grasa. Y cuando el hígado está lleno de grasa, ¿cómo se llama? Exacto, hígado graso. Por el azúcar que se está comiendo y por las grasas que se está comiendo. Pero, doctor, los ketos dicen que solo los carbohidratos tienen la culpa de que el páncreas produzca mucha insulina. Mentira. Vuelvo a mostrarles el estudio. Ahí está el estudio, cómo las carnecitas absurdamente sanadoras, las carnes, los productos de origen animal, o las proteínas animales, exigen más producción de insulina que los mismos carbohidratos. Y miren nuestro estudio, la grasa es exactamente igual. Es decir, a usted le puede engordar no solo los carbohidratos, sino a las benditas carnes también, porque la insulina, todo lo que toca, hace grasa. Al final vamos a ver un ejemplo. Perfecto. Ahora bien, una vez que se llenó de grasa aquí, que se llama depósitos de grasa ectópica, otro que se llenó en el músculo, ¿qué hace ya el páncreas? Lo que está pasando es que como hay grasa aquí, ya no le deja entrar a la glucosa, ya no le deja entrar al músculo ni al hígado, entonces el páncreas comienza a decir, espérate, está aumentando la glucosa en sangre, y no me conviene que aumente la glucosa en sangre. Entonces lo que voy a hacer es a producir más insulina, más insulina, más insulina, más insulina, más insulina, y eso es lo que usted se mide con el examen. Hágase, uno de los tres exámenes es insulina, debe estar entre 5 y 10. Si la insulina está alta, está pasando esto, pero no es por la herencia. No es porque la abuelita le hizo que usted se haga diabético. O la suegra, la otra vez me dijo, doctor, por mi suegra soy diabético. Pero no creo que sea porque le dio de comer rico, no es que me hace estresar. Ahora, bueno, el estrés agrava este problema, no es la causa del problema. Ahora, perfecto, este exceso de insulina es lo que usted se va a medir en el laboratorio, debe ser entre 5, 8, máximo hasta 10. Es lo que usted debe medirse. ¿Estamos claros? Es decir, su insulina debería estar 5, 8, máximo 10. La insulina en sangre. Hágase este examen. Es uno de los 3 exámenes que usted se debe hacer para autodiagnosticarse un problema metabólico antes que le den la cita después de 4, 5, 6 meses en el lugar donde le vayan a dar, hombre. O decirle al médico, estoy con la insulina alta. Y el médico va a interpretar por qué está con la insulina alta, pero espero que no le mande a tomar pati después de la entrada, sino que le mande a hacer cambios de alimentación. Mucha gente no necesita tomar pastillas. Y algunos que ya están tomando pueden revertir el problema. Si usted quiere más información, si usted se hace el examen y ve que la insulina es alta, aquí están los números, usted puede revertir su diabetes, revertir su hipertensión fácilmente. Obviamente, mientras más temprano se haga, mucho mejor. ¿Estamos claros? Entonces, esta insulina alta causa cosas muy interesantes. Vamos a ver, una de las cosas que causa es que la insulina alta sube la presión arterial. ¿En serio? Sí. Esta insulina alta hace que usted tenga antojos y una ansiedad loca por comer. Es que mi cuerpo me pide dulce. De esta marca y de esta caja. No he oído que me digan, mi cuerpo me pide brócoli, ¿no? O remolacha. Y si tengo antojos, voy a subir, ¿qué? De peso. Es decir, cuando usted se mide los niveles de insulina en sangre, que deben estar de 5 hasta 10, y si está mayor a 10, le está diciendo que usted ya tiene un problema metabólico. Así todavía la glucosa no esté tan alta. Posiblemente los triglicéridos están altos. Posiblemente ya hay hígado graso. Hágase este examen. En el siguiente bloque, vamos a ver dos exámenes más que usted se puede hacer para autodiagnosticarse. Porque si no nos atienden rápido, por lo menos busquemos ayuda. Pero cuando usted se autodiagnostique, vaya donde su médico, que espero, no le diga coma 5 veces al día, camine una hora diaria y coma todo, pero poquito. A ver, le hago una pregunta. ¿Está caminando una hora diaria? Sí, doctorcito, estoy caminando una hora diaria. ¿Está comiendo 5 veces al día? Bueno, no, 5, 4, a veces 3. ¿Tiene control con los nutricionistas? Sí, doctorcito. ¿Qué más? ¿Está comiendo de todo, pero moderadamente y cuidándose? Sí, doctorcito. Entonces, ¿por qué está mal, pues? ¿Por qué sigue con su glucosa alta? ¿Por qué sigue con la presión alta? ¿Estamos claros? Como que algo no cuadra. Entonces, primer examen, insulina. En el siguiente bloque, vamos a ver qué exámenes, dos más que usted se pueda hacer para buscar ayuda o ya tomar decisiones, no de pastillas, de inicio. Porque cuando es de inicio, no hace faltan pastillas. Usted puede morirse de cualquier otra cosa, menos de diabetes, hipertensión, infarto. ¿Estamos claros? Entonces, ya regresamos. Vamos al segundo bloque porque el primer examen es de insulina. Faltan dos más que son muy interesantes que usted lo sepa y se haga lo más pronto posible. Ya regresamos. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.